La Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica cuenta con el Centro de Atención Temporal a Migrantes en Paso Canoas, en Correores, en la zona sur, el cual tiene capacidad para unas 390 personas. Sin embargo, debido a las situaciones que se han registrado por el ingreso constante de migrantes de diferentes países, la intención es ampliarlo para unas 1.000 personas. De esto habló Alan Rodríguez, subdirector general, tras referirse a la situación que se vive en el país por el paso de venezolanos. En promedio, en ese espacio que tienen disponible, atienden a unas 100 personas diarias que están pernotando y en las últimas semanas ya avergaron a más de 1.300 personas que provienen de Venezuela. Durante todo este periodo, nosotros hemos mantenido abierto el espacio. Es un espacio que tiene una capacidad en este momento hasta para 390 personas y apuntamos a ampliar esa capacidad a 1.000 personas. Estamos haciendo un llamado a la cooperación internacional para poder inyectar recursos y ampliar esa cobertura. Nosotros diariamente estamos teniendo en este caso un promedio entre 100 personas diarias que están pernotando por allá en el albergue. Y en total, eso en las últimas semanas, a partir de que Estados Unidos hizo el anuncio, el cambio de medidas, ya han pasado en este momento alrededor de 1.300 personas por el albergue allá en Corredores. Está abierto precisamente para esas situaciones vulnerables como las que usted menciona. Si alguien no tiene las condiciones para sostenerse en territorio costarricense, bueno, ese espacio estaría habilitado y desde ahí nosotros poder informar y orientar a las personas en esa decisión tan importante que sería si permanecen o no en territorio costarricense. El funcionario también hizo un llamado a la población para que si ven familias que se están quedando semanas en un lugar, la reporten porque tienen que realizar los trámites migratorios correspondientes para permanecer en el país. Hay una cierta tolerancia con el transitar de estas personas por territorio costarricense, pero precisamente partiendo de que es una población en tránsito y que en cuestión de horas ingresa y sale del territorio nacional. Estas personas no cumplen muchísimas veces con los requisitos para el ingreso a territorio como tal. Ahora bien, si las personas deciden o están valorando quedarse en Costa Rica, tienen que regularizar su situación y es ahí en donde aún más tenemos que entrar nosotros a la valoración de cuáles son estas condiciones. Si es que van a optar por una categoría migratoria, si tienen las condiciones para esto o si definitivamente no son objeto para ser candidatos al otorgamiento de una categoría migratoria. Por eso la necesidad de para nosotros tener mapeadas estas personas y ojalá, como usted bien lo señala, esos grupos que logren identificar, se nos traslade esa información. Tenemos oficina ya en Pérez Celedón o inclusive los compañeros de Fuerza Pública, ellos ante cualquier situación que se alerte, ellos hacen el traslado de la información a nosotros para el abordaje que corresponda y poder dar una mayor claridad a estas personas incluso en la toma de esas decisiones de permanecer o no en territorio costarricense. La semana anterior Migración realizó un operativo en Pérez Celedón donde devolvieron a Pazocanoas a más de 20 venezolanos.